Hoy vamos a ver una herramienta importante para que te des cuenta que puedes emprender en este 2019. ¡Vamos por ello! ¡Hola, hola! ¿Qué tal nuevamente? Bienvenidas al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 31 de diciembre del 2018, se acaba el año, así que es un día muy especial a que ponerle toda la energía, quemar todo lo malo en este año. Y en nuestro segmento de emprendimiento específicamente, en nuestra sección de Administración y Finanzas, un tema que les propongo muy interesante y es hacer nuestro FODA. El FODA es una herramienta valiosísima para hacer un análisis. Lo puedes hacer de manera personal o de manera empresarial. En este caso lo vamos a enfocar para nuestra de manera personal, pero lo puedes aplicar, como lo había dicho, de manera empresarial. El FODA es la palabra que consiste con las iniciales de las palabras que lo forman. F de fortaleza, O de oportunidad, D de debilidad y A de amenaza. Vamos a ver rapidito qué es la fortaleza. La fortaleza o las fortalezas quiere decir ese aspecto interno tuyo, es algo que tú controlas, algo que te da bien y que es positivo para ti. Como por ejemplo, nuevas habilidades, nuevos conocimientos, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta. Esas serían las fortalezas. Es algo que tú controlas, depende de ti. El tema de debilidades, en cambio, es lo que no te da bien. Es un aspecto igual interno, pero negativo. Es algo que no te gusta, algo que no se te da bien, algo que es complicado para ti hacerlo. Pero que es importante identificarlo para ver cómo tú puedes mejorar esas debilidades. Y oportunidades, en cambio, oportunidades es un aspecto externo, positivo para ti. No lo controlas, está en el medio ambiente, pero que te ayuda o que te favorece. Algo que se te da bien y que puede ser muy bueno que tú te apalanques y que generes un factor clave de éxito para un nuevo negocio. Y terminamos con las amenazas. Igual es un aspecto externo, tú no lo controlas, es algo negativo, es un escenario que no te favorece. Es algún cambio, por ejemplo, algún cambio de una ley que de pronto sobre algún producto que tú lo manejas y que poco a poco se está encareciendo el tema de los precios por un escenario que tú no lo controlas. Eso sería una amenaza. Recordar que esta herramienta, por simple que parezca, es realmente importante y te va a ayudar a identificar cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades que tú tienes y también cuáles son dentro del medio ambiente lo que te rodea, cuáles son esas oportunidades y esas amenazas que tú tendrías que enfrentar. Todo esto te va a ayudar a ver un escenario, esto combinado con que tienes una oportunidad, tienes una fortaleza, aparte te gusta, buscas esa intersección, pues de ahí puede ir formándose un nuevo proyecto para este 2019. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa sobre todo las notificaciones para que veas los videos que vamos subiendo. Si quieres escuchar más, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras en las diferentes plataformas Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox, etc. Y también a que visites katiaman.com donde puedes contactarme para sugerencias, comentarios, qué te parecen los videos. Contáctame por favor en el formulario de contactar y nos vemos el miércoles con otro episodio, el primero del año del 2019 con un tema muy interesante, un nuevo ciclo que vamos a sacar sobre las neuroventas. No te lo puedes perder. Nos vemos.